Se destapó Manzur y no pasó nada. La intención de José Manzur en la entrevista que dio en la TV local fue destaparse para considerarse candidato en la gobernatura mexiquense. Buscando ser lo más correcto posible, políticamente hablando, fijó tiempos para su definición. Manzur confirmó lo que todo mundo sabe desde hace un par de años, quiere ser gobernador. El nivel de estridencia que causó su maniobra fue nulo, quizá y eso sí debería preocuparle. No es por presionar, pero un mes de que empiece la ecozona, el transporte público no ha sido reacomodado, los automovilistas no han ido a verificar sus carros y la bici pública está a punto de morir. Menos de 30 días serán suficientes para verificar todos los automóviles, reducir el número de camiones que pasan por el perímetro y tener un sistema de bici pública que satisfaga tanto a usuarios, como al gobierno y al resto de la población. Esperar un gesto de sensibilidad del alcalde López de Metepec es como ver a Julián Álvarez trapear. El funcionario no ve nada de malo en el escándalo que rodea a Gerardo Ortiz, como lo hacen amplios sectores en el país, quizá ni conozca el significado de misoginia, violencia de género o feminicidios, y por eso esto no pasa por una herencia cultural o gusto musical, se trata de sensibilidad.